Bienvenidos de nuevo a Come Bien, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un delicado postre, una mousse de chocolate negro con aroma de té verde y jazmín. Delicioso, ¿verdad? Vamos a ver con qué ingredientes vamos a hacer esta deliciosa receta. Vamos a necesitar nata, té verde con jazmín, chocolate negro, un poquito más de nata para montar, azúcar y claras de huevo. Vamos a comenzar infusionando el té verde con jazmín en nata, porque de esta manera conseguiremos todo el sabor del té verde con jazmín y no tendremos ningún resto de té. Otras maneras de hacerlo, bastante convencionales, es moler el té en un mortero y agregarlo después a la nata, pero con eso nos quedan grumos que después no quedan nada agradables. Después de añadir toda la nata, vamos a poner las bolsitas de té y que se vayan infusionando. Una vez esto comience a hervir, lo quitaremos del fuego y añadiremos el chocolate. Hemos escogido chocolate del 70% por la cantidad que lleva de materia grasa. El chocolate del 70% lleva un alto contenido de manteca de cacao y eso después nos va a ayudar a estabilizar la mousse sin necesidad de ningún tipo de gelatina. Bueno, en el momento que esto comience a hervir, lo retiramos del fuego y quitamos las bolsitas de té. Y ahora le añadiremos el chocolate, sin parar de mover para que se deshaga bien. ¿Por qué le agregamos el chocolate fuera del fuego? Porque si lo dejásemos en el fuego se quemaría el chocolate y entonces amargaría muchísimo, aparte después el resultado no sería el mismo. Así que fuera del fuego, movemos bien, emulsionamos, conseguimos una buena trufa, trufa o ganache, como lo queráis llamar. Una vez observemos que está bien brillante y que ya no queda ningún trozo sin deshacer, lo moveremos un poquito más y lo pondremos a enfriar. ¿Veis qué brillante queda? Cuando está así de brillante quiere decir que la emulsión está bien hecha. Ahora vamos a pasarlo a un bol a enfriar. No hace falta esperar mucho rato ya que si lo ponemos en un recipiente, por ejemplo, así de cristal o de acero, que sea un poquito grande, con darle unas cuantas vueltitas se enfría. Ahora lo dejamos aquí un momento y vamos a ir montando nata. La nata tiene que estar bien fría, es muy importante porque si no, no monta. También es importante que sea nata porque gracias a la parte grasa que tiene dará consistencia a la mousse. Entre la grasa de la nata y la grasa del chocolate vamos a conseguir dar estabilidad al mousse sin necesidad ninguna de ningún tipo de espesante o gelificante como podría ser el agar agar o la gelatina. Vamos a montar la nata entonces. Empezamos a velocidad baja y iremos subiendo paulatinamente. Cuando montamos nata para mousse no la queremos muy montada, ya que con el movimiento lo que conseguiríamos es bajar todo el volumen de aire y que se disgregase. Así que la queremos sedosa, tal como veis. Bien, vamos a ir agregándola poquito a poco a la mezcla de chocolate con ayuda de una espátula de goma. Vamos a echar la mitad y vamos a mover en círculos intentando no quitarle mucho aire a la nata. ¿Por qué lo mezclamos por mitades? Porque en el momento que mezclamos la primera mitad a esta nata le hemos bajado algo de aire, pero la mezcla esta quedará mucho más líquida y al agregarle el resto de nata, esa otra nata conservará mucho más la burbuja. Por lo tanto, conseguiremos ese volumen que queremos para la mousse. Vamos mezclando. ¿Veis qué textura tan ligera tiene? Bueno, ahora vamos a agregar la otra parte de la nata. Os recuerdo que hoy hemos utilizado chocolate del 70%. Es importante, en este caso sí que es importante, porque como ya os estoy siendo muy pesada y os estoy recalcando que como no vamos a utilizar gelatina, va a ser la grasa del cacao la que mantenga esta mousse. Entonces, es importante que utilicemos del 70% como mínimo, como mínimo del 60%. Y volvemos a mezclar. Ahora con muchísimo más cuidado para no bajar la nata. ¿Veis que como la mezcla ahora mismo está más líquida, se mezcla muchísimo más fácil? ¿Veis qué aspecto tan sedoso tiene? Las burbujas son pequeñas y uniformes. ¿Cómo hemos conseguido eso? Pues montando la nata, empezando a una velocidad muy lenta y después subiendo la velocidad. Si hubiésemos hecho a velocidad rápida desde el primer momento, hubiésemos conseguido unas burbujas muy grandes que a nada de movimiento se hubiesen roto. Es muy importante a la hora de elaborar mousse que tengamos en cuenta que la nata no se monta mucho y que la montemos de esta manera porque las burbujas pequeñitas son las que le dan esa textura sedosa a la mousse. Bueno, ahora vamos a reservar esto y vamos a lavar el bol y la varilla porque ahora mismo vamos a montar claras y para montar claras necesitamos que el utillaje esté impecable. Bueno, lo necesitamos siempre, pero en especial con las claras porque si hubiese algo de restos de grasa de la nata no montarían las claras. Así que vamos a limpiarlo bien y ahora volvemos con el utillaje bien limpio a montar claras. Ya tenemos el utillaje bien limpio y ahora vamos a pasar a desclarar los huevos. Las claras de huevo no necesariamente las tenemos que tener frías para montar ya que a temperatura ambiente montan mucho mejor. Si los huevos son muy muy frescos le echaremos una pizquita de sal a las claras para que rompan porque cuanto más frescos son los huevos, más densa está la clara y necesitamos que sea un poquito más líquida para que monte bien. Y ahora nos vamos a poner a montar las claras e iremos agregando el azúcar según vayan blanqueando. Vamos a montarlas a velocidad lenta y después subiremos la velocidad. Como las claras han empezado ya a blanquearse y a hacer burbujitas vamos a empezar a agregar el azúcar. Se lo vamos a agregar poquito a poco en forma de lluvia mientras tenemos la máquina encendida para que se vaya incorporando bien y de ahí lo dejaremos hasta montarlo, no hasta punto de nieve justo un poquito antes. ¿Veis cómo está? Que no está a punto de nieve aún. Pues es así como lo necesitamos. Ahora, vamos a agregar la mezcla que ya tenemos con el chocolate a este bol e iremos agregando poquito a poco el merengue. Igual que para infusionar hemos utilizado té verde con jazmín, si no os gusta o preferís cualquier otra cosa podemos infusionar lo que nos apetezca. Salvia, cualquier otra hierba aromática nos vendrá también genial. Ahora vamos a ir agregando el merengue poquito a poco y vamos a ir mezclando suavemente para no deshacer la burbuja. Vamos a agregar la última parte de merengue. La textura ha cambiado por completo, está mucho más aireada, es muchísimo más delicada y la trabajamos con mucho más cuidado para que no se nos rompan todas las burbujas. ¿Veis cómo va quedando? Bueno, ahora es necesario que consigamos que todo el color sea uniforme, eso nos dirá que habremos mezclado bien la mezcla del chocolate con las claras. Una vez esté bien mezclada vamos a pasar a emplatarla. Ahora nosotros lo vamos a emplatar en estos tarritos individuales, pero igual que lo hemos puesto nosotros aquí, podéis ponerlo en vasitos, en copas, en plato, como os apetezca o resulte más atractivo. Si lo vais a consumir en el día, podéis incluir una fruta dentro, algún trozo de chocolate. No os preocupéis si ahora queda feo, que según vaya refrigerándose, ello irá haciendo ese planito por arriba y quedará liso. Muy bien, y ahora lo vamos a llevar a la nevera para que enfríe, ya que es muy necesario que la grasa se solidifique para mantener la estructura. Después de haber reposado en el frigorífico, aquí tenemos este magnífico mousse y lo vamos a decorar con algunos productos liofilizados. Nosotros hemos escogido frambuesa, yogur y cubitos de miel. Los productos liofilizados, no sé si los conocéis, son productos que han sido deshidratados por una técnica especial, en la que se libera el 90% del agua que contienen. ¿Con ello qué conseguimos? Pues, por ejemplo, si es fruta, una fruta que conserva todas sus cualidades, en caso de que esté entera, también conserva su forma y todas sus vitaminas y todo, todo, todo su aroma. Es algo muy importante. Bueno, pues nosotros vamos a decorar con un poquito de frambuesa, así, para darle un poquito de color, que contrasta muy bien con el marrón. Un poquito de yogur, que tiene absolutamente todo el sabor del yogur, solo que con una textura muy crujiente. Y para darle un toque dulce, unos cubitos de miel. Bueno, y aquí tenemos este delicioso mousse. Hoy me despido de todos vosotros con una frase del chef chileno Guillermo Rodríguez. El cocinero es un artista, es un individuo que trabaja todos los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el tacto y hasta el oído. Un abrazo, hasta el próximo programa. ¡Gracias!